ok ahí está mis amigos ese juego donde se puede jugar mercedes benz aquí lo tengo en la descripción del vídeo bro este ahí para que lo puedas conseguir el juego aquí la descripción del vídeo de ay pues no lo veo de lado izquierdo a ver déjame buscarlo espérame a ver si sale en la foto miren amigos se puede jugar en sí sí se puede jugar en el laptop sin problemas se puede jugar y no se ocupa el internet de ésta menos que vayan a ser directos déjame tomar fotos ahí ya vi el barco es como un velero de algo así apenas saludos desde chiapas javier mendoza saludos hermano saludos hasta chiapas gracias por leer mi comentario el nombre te di gracias a ti mi hermano por por escribir dice todos los días no te copie porque vengo acá este con los comentarios que me decías ah sí 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 está chido pura maya y ya tope acá acá dijo llegamos al ferry ok aguántame porque yo tope acá por venir acá checando en los comentarios espérame ahí voy ahí tope discúlpenme amigos por venir acá es que me tengo que hola de francia dicen cómo puedo encontrar los camiones y los skins en la world shock mira el camión en el juego aquí dejé este en la descripción del vídeo dejé el el link para el juego y los esquines ahí están en la world shock en el en el steam los modos son así son gratis bro lleva cerveza tecate yo vivo en tecate a tecate baja california verdad en la world shock no me deja buscar a caray este te tienen maniado hay un estilo que pasaría porque este pues normalmente no debe haber problemas javier como te encuentro en tu canal de youtube en youtube estoy como naga si de gamer bro por nada usé es que aquí dice users 64 17 por nada hermano gian antonio casas nada más juegas american no bueno ahorita sí ahorita sí este también juego para teléfonos todos camiones de juegos de camiones para teléfono espérame el world truck el universal también a ver espérame porque dale alberto es hasta allá ahí donde estás hay que entrar al ferry yo voy a entrar por este lado miren amigos aquí está el ferry ese barco que está ahí nos va a llevar a través del mar allá ven mi compañero alberto mire todos todos los convoy son gratis de tus todos los mods son gratis de tus convoy sí sí exactamente siempre utilizo motos de la world shock para que sean gratis ir en este espérame alberto porque aquí un colega les gusta meterse cuando se va uno metiendo se meten en el carril que no deben nombre y no se esperan ya me los llevé chido ahorita me suscribirá gracias javier por nada hermano por nada hermano ahí te espero en youtube de frente muestra tu volante hermano no tengo volante lo que tengo es el teclado estoy utilizando el teclado para computadora lo tengo conectado aquí en el cómo se llama en el teléfono louis no me ha dejado buscar desde la primera vez que entré o será que soy que no soy android es que este juego no es paran para android hermano no es para android y te debería de dejar sin problemas en no tiene nada que ver esto de que no seas android espérenme porque tengo que entrar aquí al barco espérenme mira alberto aquí es una que hay nada más este pues ya le das el enter como si fuéramos entregar la carga y éste ya seleccionas el destino y te lo va a poner abajo y nos va a llevar a las siguientes al siguiente puerto y allá te veo dale ayer te veo qué bien jugamos en línea amigo cuando quieras javier cuando quieras hermano aquí de hecho ahorita estoy en línea si está la sala abierta se llama el trailero loco méxico dice pero la aplicación de steam cambia en app store a caray no de hecho en app store cómo será eso la verdad no sé en app store es para iphone en verdad yo ahorita este nunca he tenido problemas la verdad este no te sabría decir hermano en este aspecto no sabría decirte déjenme nada más de este llegar aquí para 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 entregar espérenme bueno mejor dicho para para agarrar el cómo se llama para agarrar el ferry espérenme vámonos vamos a puerto townshend tiempo de viaje 35 minutos ok ah con un adaptador se llama para conectar el teclado al teléfono consigue o busca un técnico como se llama el adaptador se llama usb a no micro usb a usb así se llama es correcto alberto tiktoker saludos desde nuevo laredo tamaulipas ya está mi hermano hasta nuevo laredo mataulipas azos cartel hola cómo estás que era marquilla amigos discúlpenme a los que no alcanzó a leer sus comentarios en dice si yo también juego en móvil pero con el teclado con el teclado del móvil 2 6 el juego se llama american truque simulató aquí estoy con mi compañero alberto miren estamos en línea ahorita en multiplayer de hecho qué onda alberto si vámonos déjame te confirmo la ruta espérame ok mira le vamos a dar a la izquierda y más adelante va a haber otra intersección más adelante va a ser a la derecha de aquí a la izquierda y luego adelante a la derecha y vamos a entrar a a una ciudad que se llama agua no aporte puerto ángeles hay una como se llama antes de la empresa que se llama paper hay un descanso con dos gasolineras ahí las vas a ver ahí hay que entregar vamos a descargar mercancía ahí y luego nos regresamos y luego nos va a mandar para atrás otra vez ahorita veo para dónde este pero vamos a llegar ahí al descanso ese que te digo y de ahí marcamos igual tú marcas una ruta si quieres si hay para qué para que te vayas y esté acostumbrando a marcar las rutas dale para allá en donde se juega es para computadora tus tics pero yo ahorita lo estoy jugando en el celular no puede hay que descargar la aplicación en geforce now este en tu teléfono y luego aquí en el link que dejé en la descripción del vídeo de aquí de un tick tock este porque también estoy en facebook aquí este está el link del juego hay que comprarlo hay que tenerlo original para jugarlo en línea si no lo quieren jugar en línea y no lo quieren original el juego este también se puede eso sí tendría que ser yo podría venderles una copia con una copia exacta y vuelva a girar una copia exacta del juego que estoy que de mi disco pues de mi juego gira a la izquierda verdad este arajo si se puede bro a veces me están pasando sus comentarios discúlpenme amigos juegas en del este de méxico ahorita no pero también lo tengo de hecho este de repente hago directos aquí este ayer de hecho ayer hice un viaje de mexicali mexicali baja california hacia encenada baja california y voy a aventarme otro viaje para pasar por la rumorosa allí en mexicali oye como lo descargo gratis este no se puede bro gratis no se puede déjele este se me atravesó oa menos de que lo consigas en youtube ahí sí se puede pero no es original el juego y te funciona normal pero nada más no te va a dejar estar en multiplayer es nada más para que juegues tu single player en tu casa espérenme me repite los pasos para instalarlo por favor román aráujas y primero debes conseguir de descargar la aplicación geforce now se escribe y g force espacio no no w a la derecha alberto ándale así mero gira a la derecha espérenme amigos porque aquí vamos a girar a la derecha tengo que girar con mucha precaución no viene nadie allá se me figuró como que venía alguien pero hay me pasé de me revuelvo amigos y me revuelve un poquito con las teclas del teclado miren aquel que vivo ya este son de la empresa ala miren ya vieron cuánto cuesta el juego fíjate que aquí en méxico varía mucho ahorita no he checado pero anda como en 250 pesos a veces está en 50 pesos la verdad no te sabría decir hermano ahorita apenas estaría bien entrar al link ese que dejé ahí para que cheques este precio hermano porque no te sabría decir si no tengo el lc de méxico me puedo unir si no 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 si se puede de hecho el dlc de méxico el mapa es gratis este no no se vende pero aquí ahorita yo sí estoy utilizando dlc es de washington de oregon california este colorado nuevo méxico y este todos los que están el nuevo que salió el de montana también hoy este este a ver que compraste o lo instalas lo compraste lo compré este juego lo compré bro este es comprado tiene que ser original para poder usar el multiplayer hola alexis un saludo también para ti mi hermano alexis galván hay disculpenme amigos que se me están pasando sus comentarios y luís martínez el juego se llama american truck simulator y aquí aquí tengo en la descripción del vídeo el link tengo el link de directo del juego pero bueno y yo no puede marcar aunque hay 10 4 bueno entonces ahí llegamos a descargar y buscas un lugarcito atrás de la tienda este normalmente ya ves que hay tiendas grande y las gasolineras te paras igual que como en la anterior buscas un lugar para que te puedan descargar para después de ti pues sigo yo es derecho vaya recto a ver de dónde eres de exo de dice ay 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 discúlpenme amigos es que como estoy con cómo se llama con los comentarios no me gusta este maltratar mi camioncito de acá de monterey bro para dónde vas vamos a porto ángeles washington estamos acá en el estado de washington estamos en washington hoy no traigo el cómo se llama el mapa de méxico normalmente también siempre uso el mapa de méxico amigos pero hoy sí me esté hoy tocó andar acá en eeuu alexis galván el juego fíjate que varía mucho en a veces cuesta 50 pesos y luego cuesta 200 pesos ahorita no te sabría decir hermano no sé en cuanto esté pero estaría bien entrar ahí al link que les dejé aquí en la descripción del vídeo y esté ahí para que que salga luis martínez es en pc y ahorita estoy en el teléfono pero este juego es para pc de hecho es para computadora si de hecho aquí va a ser así alberto porque como es el puerto este vamos a ver si nos topamos barcos grandes chidos y nunca habías venido aquí da si hombre no sí sí mira está con ganas ya las lanchas esas que están ahí y si hombre hay que voy a empezar a explorar este lugar es así y este te voy a invitar si te encuentras también de repente una ruta chidilla este me dices no hay donde parquear nos va para que ahí de este lado de la de la de la tienda pues así como estás pero de este lado como te diré como si te fueras a retornar si este emparejo con la con la con la tienda a ver si puedes saber si no te atoras ahí con el remolque de atrás gira a la izquierda que pc tiene es josé luís cortés fíjate que no tengo ahorita no estoy en la computadora estoy en el celular bro hd no se puede descargar en teléfono o si no se puede emular solamente pero no se puede descargar en el celular en que estás jugando en el celular ángel rentería hay una versión gratis de american truck y pues sólo que sea pirata si hay en youtube lo puedes encontrar hermano bueno yo también en la página de facebook se llama camiones y remolques ahí estoy vendiendo este una las copias de este juego hay bien baratas ahí se los vendo el juego que tengo se los vendo a mis a mis conocidos hay mero hay mero ahí espérame ahí ya te están empezando a descargar esperen amigos del tiktok discúlpenme si no con no veo el rápido sus sus comentarios mis amigos es que estoy acá a ver cómo haces para jugarlo cristian game play lo estoy emulando hermano bájate la aplicación que se llama geforce now y lo voy a con esta aplicación de geforce ya 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 puedes este emularlo en el teléfono román oye bro no me deja entrar allí force este tiene no sé si ya tienes el juego ya tienes el juego román este deberías debes de tener el juego y ha comprado ahí se los dejen en la descripción aquí les dejé el link esa es una de las cosas que hay que hacer amigos déjenme llegar aquí para descargar estamos entregando varias tiendas amigos y éste a ver y ahora de aquí para donde aunque espérame hay que marcar una ruta alberto igual si quieres márcala este puede ser de aquí este aún porque nos está marcando para atrás a mí me está marcando otra vez de regreso hacia donde empezamos originalmente si quieres nos lamentamos para atrás son 679 kilómetros este o puedes marcar una ruta por decir de aquí hacia un lugar que se llama a ver a ver a verde en verdad a verde ni luego a historia y este pues ya por el por decir ahí si te ubicas hace una que le puedes dar de ahí donde estamos marca la ruta hacia a verde en y está marcada como lo instaló ergui barrera mira aquí en la descripción del vídeo de gel el link eric tienes que crear un cuanto y poner la membresía en xbox si se puede o no si se puede en el xbox x xbox x x xbox s en qué teléfono estás en un not 5 bro joshua nextor cómo se llama el juego american truck simulator que quedan 10 minutos ah ya te va a cerrar el juego entonces si entonces yo creo llegamos allá y ya sería ahí ándale sí dale vamos a ver si alcanzamos a llegar allí antes de que se te cierre cómo se llama el juego nextor dice se llama american truck simulator hermano ya vi un youtube bro si están unos gratis si si están gratis sería para la izquierda no alberto o para dónde ah no yo ya no traigo la ruta ahí te voy siguiendo mejor ah ok ah ok me encuentro vayamos marcaste hacia a verder ¿verdad? ajá exactamente ok yo también ya lo marqué para el post reencaminamiento por si me revuelvo como quieras y te me pierdes ahí voy cuando sea posible haga un cambio de sentido si aquí es delandito hasta la derecha otra vez ok 10-4 aquí me cruce ya está esté preparado para girar a la derecha acaba de entrar en el top 1 de espectadores gira a la derecha ah eso como es pibe top 1 de espectadores es que como yo tengo poquito aquí en tiktok amigos no sé de eso que me dicen y discúlpenme si no leo rápido sus comentarios mis amigos lo que pasa es que pasan bien rápidos como puedo entrar al convoy en la sala se llama el trailer loco méxico y si compras el juego en pc me dicen aquí lo puedes jugar en el tiempo que por el tiempo si exactamente exactamente lo puedes jugar por el tiempo que quieras bueno siempre y cuando no utilices este eforce now a ver amigos esperenme porque ya se me ya se me perdió mi amigo gira a la derecha oye Alberto están medio raras estas vueltas ¿verdad? si caray está medio raras estas ahí en esta vueltita a ver vámonos a ver vámonos amigos discúlpenme mantente a la derecha discúlpenme si me tardó en leer sus comentarios Dexoder me gustan tus videos ah gracias gracias hermano Dexoder 1 gracias amigo ¿por qué no me lees? Luis es que lo que pasa es que me venga bien rápido los mensajes muchos y luego vengo acá bien concentrado en la conducción y se me pasan sus comentarios discúlpenme si no leo sus comentarios vuélvame a escribir lo que me preguntan porfa no es de que no quiera leerles bro ¿dónde cumple el fuego? José Luis Cortés aquí dejé el link hermano en la descripción de aquí del video dejé el link si no lo encuentran pueden también entrar a mi página que se llama camiones y remolques en Facebook y ahí tengo el link este del de directo del fuego ay se me pasó un comentario antes de Sofía ¿cómo se llama el juego? se llama American Truck Simulator Luis ya pude buscar pero busco skins mexicanos y no me salen ¿cómo puedo buscar? ponle la palabra Tecate Brian saludos saludos Brian ya son las 7 amigos de la tarde Román oye bro dice no sé cómo instalar o comprar el juego no sé dónde es aparte no sé dónde es aparte mira mi Facebook es camiones y remolques igual que aquí igual que aquí como estamos este aquí en Tik Tok voy a rebasar a este me la voy a aventar amigos me la voy a aventar así espero que no venga nadie oye Alberto voy rebasando no viene nadie ya para acá ok 10-4 ahí voy a ver en esta curva voy a rebasar otra vez no viene nadie de frente ahí échame la mano ok bueno ya lo vi es un federal es una patrulla me pide evitar la ¿cómo se llama? la la báscula ¿a ti? hola ya es mi 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 ok ya está ya mi hola Luis me sale solo uno de Milco MX ah no sé si sea ese hermano a lo mejor este es este fíjate que sí Pepe Rodríguez ¿de qué página sacas tus mods? de la World Shock hermano en Steam estos mods son de la World Shock son gratis ¿cómo puedo descargar ese camión? dice Christian Gameplays ahí está también en la World Shock búscalo se llama Kenworth T800 es chanequero este ya me dejó Alberto eh amigos ya va bien adelante tengo que alcanzarlo hola hermano ¿cómo está el día? saludos también el mar el mar el mar el marecito dicen que en el mar la vida es más sabrosa miren amigos el mar miren el fin mejor ¿cómo compro el fuego? Santos dice hermano aquí en la descripción del video dejé el link el link directo para que lo puedan comprar ay bueno voy a rebasar aquí amigos quiero alcanzar a mi compañero uy 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 ahí viene uno de frente uy no esto que vengo haciendo no está bien amigos nomás que para no dejar a mi compañero este ah miren la grúa oye Alberto no viste el camión que va atrás de ti es como una grúa no sé qué es Gabriel Morales vengo 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 el paisaje está bonito sí está con ganas aquí es una grúa cruz sí es una grúa es de esas que arreglan los postes los transformadores de los postes del alambrado de los postes de la luz qué motor mil santos si se puede hay que emularlo hay que conseguir la aplicación geforce now pero tener juego comprado primero hay que comprar juego forzosamente para poderlo jugar acaba de entrar en el top 1 de espectadores dice christian gameplays y eso cómo es qué es el top 1 de espectadores aquí en tiktok yo no sé la verdad no tengo experiencia aquí en tiktok yo vengo de allá de facebook es mapa de méxico no víctor no hermano este mapa es el de washington es el dlc de washington el de méxico lo voy a usar mañana mañana voy a andar allá para baja california y mexicali y por la rumorosa mañana ángel retería arriba monterrey que ah ya ya amigos ya se desconectó mi compañero alberto este me voy a detener yo por aquí porque mi compañero él se le desconecta el juego y yo tengo que esperarlo tengo que esperarlo aquí voy a esperar un ratito aquí amigos se los voy a dejar así de frente para que vean ustedes amigos el camión de hecho ya va a oscurecer ya va a oscurecer ya son las 9 de la noche aquí en el juego voy a leer sus comentarios mis amigos saludos desde monterrey nuevo león playlist michel órale carlos alonso bro donde puedo comprar un volante para jugar híjole ahorita mira lo que a mí se me hace más fácil es el mercado libre hermano ahí sería fácil pero no tengo dinero cuanto sale todo de tu equipo dice jennifer fíjate que el volante pedales palanca el juego sale como en 10 mil pesos más o menos y está caro petex aquí de heling de la del como se llama de de del del juego hermano déjame quitar los mensajes de aquí de la pantalla porque este no me deja ver bien sus no me deja ver bien sus comentarios esperen cuánto sale el equipo dice jennifer mañana si es con voy cristian si si dios quiere mañana si pero mañana voy a viajar en méxico saludos desde monterrenio bolivar rodrigo cervantes saludos hermano petex aquí de heling hermano desde tejupil tejupil con méxico daniel costilla saludos hermano alberto gracias por esta rosita gracias amigos a los que no han dejado sus rosas sus me gusta aquellos que no han dejado monedas nunca me han dejado moneditas aquí en tiktok no sé qué es eso pero me imagino que son como las estrellas del fail no si pueden pues ya saben saludos desde zacatecas dice dav pedro wicca no está bien si este juego es del mejor que existe este juego es el mejor simulador gabriel guanenemi saludos desde puebla saludos mi hermano rodrigo cervantes saludos desde méxico igualmente para ti desde monterrey nuevo león también no manches y viene con pantallas jennifer está bien bonito este juego es el mejor alberto de cualquier modo si quieres termina la ok acaba de entrar en el top 1 de espectadores alberto ah eso como es eso alberto como será mano cuanto cuesta el juego vale como 250 pesos hermano aquí en méxico saludos desde puebla luis paz alejandro la rosa como se llama para jugar desde el teléfono se llama geforce now la aplicación para emularlo hey bro solo es para pc si pero lo puedes emular hermano lo puedes emular para jugarlo ah gracias pibe por estas rosas gracias mi hermano pibe no lo vendes amigo jennifer si 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 también puedo venderles una copia del juego una copia exacta del juego ahí búsquenme en la página camiones y remolques ahí en facebook santos tal vez si lo compro a mi chavo perfecto santos si lo compras para él me contactas para ayudarle a enseñarle a jugarlo pero oye pero si está super bueno porque te puedes conectar con otro ah si multiplayer exactamente gonzalo rubio saludos mi hermano pedro si lo puedo jugar en celular si se puede hay que emularlo o sea no es para celular pero se puede jugar no hay para play 4 no gabriel por desgracia no hay hermano como sería lo de la copia si están aquí en mexico este yo les puedo vender la copia con todos los camiones para que no tengan que comprarlos aparte porque aquí tienen que comprar el juego luego comprar los camiones comprar los mapas comprar las cargas y yo se los ya incluyo todo este pues normalmente yo se los doy en 250 300 pesos mexicanos a mi me costó todo como en 900 pesos este porque si hay que comprar los mapas amigos saben que déjenme le doy porque alberto se me hace que no va a entrar alberto puro pc en algunos celulares daren reina se llama american truck simulator y es dinero real no no gabriel no es dinero real este no es con dinero real es con dinero que vas ganando aquí en el juego o se puede poner como un tipo hack para tener dinero infinito como lo puedo jugar desde el celular con la aplicación geforce now mauro ramírez eso pero tienes que tener comprarlo juego hermano si no no te va a dejar jugarlo en el celular déjenme checar sus comentarios y le voy a conducir despacito como ramiro alejandro estás deteniendo el tráfico si ya se déjame le doy y me voy a parar adelantito porque si estoy deteniendo el tráfico es que me detuve aquí para para leer sus comentarios porque me llegan mucho se me pasan y no me gusta dejarlos este no me gusta dejar dejar los comentarios sin leer alejandro eh alberto le voy a terminar la ruta entonces ya no vas a entrar está chulo tu camión si ramiro es un T800 el Kenworth ya sabes ya te la sabes dicen este es el de los mejores el Kenworth para mi es el mejor el Kenworth bueno también el Mac el Cascaria pero sobre todo el Kenworth el Internacional ni se diga GeForce también te cobra por jugar una hora si exactamente bueno no cuando juegas una hora es gratis una hora es gratis y ahí te saca y luego tienes que volver a entrar y hacer fila porque hay jugadores en espera aquí en GeForce si tienes que pagar por mes para que te deje como 5 horas que es lo más que he durado yo y donde se compra para jugar en ese lugar dice Gabriel Gabriel Juanenemi aquí aquí deje el link Gabriel aquí en la descripción del video búscalo y aquí te deje el link para que puedas entrar y te mande directo al juego para que no batalles en encontrarlo o en mi facebook se llama camiones y remolques allí este ahí también tengo el link y tengo la manera para que lo puedan conseguir esperenme amigos déjenme ver dónde voy a llegar porque no quiero detener el tráfico aquí mientras leo sus comentarios y dónde se compra para ah ok petex compro el juego en tu página y mañana puedo unirme en tu convoy mira hermano petex el que vendo yo no es el original es una copia nada más es decir que no puedes jugar convoy ahí si te voy a quedar mal para poder jugar al convoy y que te puedas unir conmigo si tienes que tener el juego comprado directo del link que te dejé que es steam son las tiendas digitales donde venden los juegos verdad ahí tendrías que hacerle de esta manera hermano déjenme ver cómo le hago porque este a ver espérame porque no sé dónde pararme para leer sus comentarios porque se me están pasando steam bro si en steam o también en instant gaming hay varias partes donde puedes comprar el juego el original verdad si es pirata este lo puedes conseguir en hasta en youtube también ramiro dice yo he visto que juegan en celular y no sé si están si se necesita un celular bueno yo estoy en celular ahorita de hecho y si se ocupa un celular pues más o menos gama media media alta algo así este gabriel dice amigo que tal te parece el w900 studio slipper ah yo tengo un w el w900 es mi preferido de hecho y aquí tengo un w900 que viene siendo mira déjenme les muestro rápido mis camiones tengo ahorita bueno el w900 es este el normal si este es el que es uno del que tengo este es el que me gusta mucho usar porque es de mis preferidos verdad harías un tutorial si gabriel damas dime de que sobre que y si lo hago hola bro ya llegué ah que bueno iván gracias hermano desde steam dice alberto también en instant gaming juegas con volante no ramiro con teclado de computadora tus mods son gratis si hermano los consigues en la world shock en steam no sabes si lo puedo jugar en iphone si se puede si se puede este se puede con la aplicación de geforce now jose luis cortez bro como cuánto cuesta un camión en el juego original los camiones son gratis hermano pero con dinero del juego cuesta como un millón setecientos el más barato de pesos verdad alberto facebook camiones y remolques así es alberto está poniendo ahí me está ayudando a poner este a moderar aquí los comentarios tiene el 11 pro no en cualquier teléfono se puede jugar bueno este de gama media alta diego el juego se llama american truck simulator déjenme les muestro otro camión otro de los que tengo tengo el western star tengo este también miren ramiro alejandro harás convoy ya no porque ya se salió mi compañero alberto de hecho aquí me está comentando también ya ya no pudo entrar pero mañana si tus tus mods son gratis si son gratis todos los mods son de la warchok se puede jugar en celular con la aplicación geforce now exactamente alberto como lo descargas para android con la aplicación miguel con la que puso alberto ahí me encantó este w900 está bien chido gabriel este es el western star miren y les voy a poner otro les voy a poner el sugar daddy este es el que más me gusta miren este es el que más me gusta es un w900 pero modificado como me meto a tus mods en la warchok ahí están todos gratis como se llama el juego luis garcía se llama american truck simulator lo compré por steam y no me deja jugar ah queen sandrex lo compré por steam y no me deja jugar apenas que me mandes mensaje es que no sé no sé no sé qué cómo te podré decir no sé qué problemas te aparece en pantalla para poderte ayudar diego no entendí cómo se llama el juego perdón el juego se llama american truck simulator está bien chulo ese si este es el w900 déjenme les pongo otro el t680 este es el t680 miren de hecho ahí trago la tóxica no le he usado este camión miren les voy a enseñar la tóxica aquí viene miren este camión bueno aquí aquí deja la con razón no la encontraba amigos miren donde la dejé ahí están las papitas está la tóxica aquí un lado la hombre chihuahua con razón ni la encontraba esta canija aquí está bueno están los minions y mis refrescos verdad déjenme les muestro el w900 largo el extra largo este este amigos para que vean si da miedo este amigos este camión este está bien bien potente tiene mucho reflejo miren ahí lo ven mariana el juego se llama american truck simulator miguel no haces tutoriales de cómo instalarlo bro fíjate que no miguelito pero apenas voy a empezar en este en youtube me encuentran como nagasi de gamer pero voy a empezar a hacer tutoriales en también en youtube que se va a llamar camiones y remolques es el canal si miguel ángel si en su canal de youtube nagasi de gamer ahí andale exactamente ahí también hago tutoriales pero no muchos voy a empezar a hacer más gabriel w900l exactamente este es mariana cómo se llama el juego es el american truck simulator y yo me llamo el trailero loco gabriel cuan en m haz tutoriales acá en tiktok bro ah pues también es buena idea gabriel fíjate que tienes razón los voy a hacer y los voy a poner así como video normal a lo mejor en vivo es que en vivo me he fijado que los pongo y luego ya no los puedo encontrar pero mejor los voy a hacer así normales normalitos para que ustedes los vean y los sigan oye bro cómo nos verificamos en el juego mayito o oficial de free fire cómo ah no entendí aquí no se verifica el juego a ver diego saludos bro dice jose luis me encantó pero en cuanto te salió tu equipo de pc es que estoy en teléfono jose luis tengo un samsung not 5 ramírez se puede para android si se puede pero hay que emularlo hermano hay que emularlo con una aplicación que se llama geforce now de que de cómo instalar y jugar lo si gabriel vas a ver que si voy a hacer tutoriales de cómo instalarlo desde cero cómo cómo jugarlo cómo ponerle los skins cómo encontrar los skins las pinturas los rines todo eso verdad ya sé que se tiene que comprar a ver ok miren les voy a mostrar el interior de este camión del W900 el largo miren 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 nada más para que se den un quemón como decimos aquí en México esta es la sala el refrigerador la cocina verdad miren esta es la salita que hay aquí dentro del camión del W900L el largo miren verdad imagínense viajar aquí amigos no 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 qué chulada ok este mariana pasillas cómo se llama por favor qué es lo que quieres saber mariana cómo se llama qué el juego porque ya lo dije varias veces se llama american truck simulator espero tus vídeos ya me suscribí a tu canal gracias miguel gracias hermano mayito es que a mí me apareció en la pantalla una verificación no 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 hay que verificar nada entras directo dónde puedo descargar el mod o es privado es gratis hermano es gratis búscalo en la world shock a ver déjenme ya ya a ver me falta el último este también es de mis preferidos amigos el k100 este es el el k100 amigos el poderoso k100 hermano cómo ponerle los motores jose oye hermano fíjate que también es un mod este ahí en la world shock le puedes cambiar de motores por ejemplo aquí mira aquí los motores que tengo yo el que uso yo es el cummings n14 de 800 mira aquí tengo todos los motores está el caterpillar está el mac catch v8 el packard el cat y están otros n14 también están los cummings del motor rojo el que le llaman motor rojo están esos también verdad pero yo a mí yo siempre uso el n14 el cummings mauro ramírez como lo convierto para poder jugar desde el celular con la aplicación geforce now mauro g con la letra g y lo force now con eso ya lo juegas en el teléfono nombre del w900 largo este así se llama se llama w900l así lo encuentras también ahí en la world shock a ver haz un viaje a cancún ah mayito fíjate que no hay mapa para allá todavía no hay jesús martínez por qué se oye lo que hablas como que se repite ah porque tengo alto el volumen del teléfono espérame déjame le bajo ya 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 le bajé a ver si ya no se oye eco cuando estará en oferta en american híjole jesús martínez la verdad no se sabe de repente cambia mariana mariana pasillas si mira se llama american truck simulator oye alberto porfa le puedes contestar a mariana y le escribes el nombre del juego porfa alberto para zacatecas si hay para zacatecas si hay mapa zacatecas aguascalientes nayarit sonora chihuahua san luis potosí baja california sur y norte y sonora todo eso si está en el mapa de mexico alguien me envió un regalo amigos algo me apareció aquí arriba pero no se que es no se te olvide cachimbear no gabriel no hermano de hecho ahorita que busque una cachimba hay que levantar un cafecito eh donde donde lo puedo descargar este aquí en la descripción del video deje el link amigos ya le voy a dar al juego porque ya me entretuve mucho aquí y no he terminado la ruta déjenme le sigo la rutita puro del norte así es mayito gabriel es es al principio de mes y a finales de mes hay descuento de los juegos ok o es apk no no es apk ramírez es un este juego es para computadora hay que conseguirlo así échate un viaje bro si jesús martínez danil fernando lópez como se llama el juego american truck simulator este juego es el american truck simulator este w900 cual mod es se llama w900 l brian se puede por apk no luisito no se puede bro no se puede ni para android el juego se llama american truck simulator danilito si si tengo youtube se llama nagaside gamer nagaside gamer y también estoy como camiones y remolques amigos este alguien creo me mandó un regalo este voy nada más que no sé dónde checarlo ahorita veo oye bro cuánto almacenamiento ocupa híjole aquí viene lo bueno si tú no si lo juegas en la computadora te pesa hasta 14 gigas pero si lo emulas en el teléfono no te pesa nada todo lo carga en la nube la aplicación geforce now esa es la ventaja está chido que tú si lees los comentarios gabriel gracias hermano si si es algo que a mí me ha gustado porque por experiencias malas ah gracias gracias porque me mandaron otro regalo amigos gracias a los que están enviando regalos a los que están enviando rosas y monedas les agradezco mucho por esa bendición les agradezco bastante hermanos como se llama el juego american truck simulator esteban santiago aunque luego lo insultan dice carlos alonso ok bro y si lo juego en xbox no sabes cuánto este no porque ahí en xbox tendrías que emularlo igual que un teléfono pero tiene que ser el xbox x serie x y ahí ahí está la aplicación geforce now me puedes repetir cuál mod es el w900 dice brian si hermano así nada más agrégale la letra l al final w900 l l de lalo verdad en teléfono esteban santiago a ver esteban se me pasó al american truck simulator esteban déjeme entrar al juego y este para el teléfono hay que hay que emularlo amigos ya va ya va a amanecer ya son las 3 de la mañana haz un tutorial de cómo emularlo en xbox bro jesús martínez te la voy a te la voy a deber hermano porque yo no tengo xbox y no estaría muy padre ah dav gracias gracias oh caray hoy estás mandando muchas rosas dav gracias mi hermano gracias por esta 20 rosas no sé no sé cómo interpretarlas pero te agradezco mucho esa bendición gracias mi hermano dav gracias mayito está en oferta el juego en cuanto ya lo viste o me preguntas vámonos déjenme le doy amigos vamos aquí adelantito ya va a amanecer para que vean la carga y para que vean el camión y es que fíjense que hasta no quiero conducir porque se me pasan sus comentarios déjenme llegar aquí adelantito una empresa y este para que vean el juego amigos para que vean el camión este gabriel alvarado y a las cachimberas también las podemos modificar porque no me gustan extravagantes oye gabriel no viste a la tóxica que viene aquí y que traían en el t680 creo no la viste está en 219 pesos mexicanos dice mayito ya lo checo mayito sely gracias gracias por ese regalo sely amigos gracias a los que me están dejando sus rosas y a los que están dejando sus regalos les agradezco mucho esas bendiciones les agradezco muchos regalitos y lo que hacen por un servidor santo hermano te mandé un messenger ok al rato lo checo hermano al ratito lo checo hay que esperar porque yo lo compré en 57 pesos mexicanos dice alberto esteban santiago oye sabes si lo puedo instalar desde steam en teléfono si se puede hermano esteban santiago si se puede tienes que antes primero instalar en tu teléfono la aplicación geforce now y ya con eso te logueas ahí mismo con la cuenta de steam y ya lo vas a poder jugar en el teléfono así como lo hacemos nosotros como lo hace alberto y como lo hago yo si se puede miren amigos ya va a empezar a llover pero no se donde pararme si me si me tienen paciencia me esperan un poquito amigos ya va a amanecer aguantenme que miren ya ya está lloviendo ya está lloviendo déjenme aprovecho y llego a cargar diésel este porque ya va a amanecer les digo para podernos ir ahorita se ve oscuro eh pero allá de un lado está la gasolinera nada más déjenme ver como le puedo hacer para entrar aquí miren ahí está la gasolinera nada más que no sé si esté abierta por la hora como ya son las 3.50 amigos no está cerrado a ver déjenme checar ahorita checo sus comentarios espérenme híjole no no hay servicio amigo en la gasolinera no hay servicio bueno vámonos aquí adelantito ahí adelantito hay un descanso ahí me voy a parar amigos aquí a la vuelta ahí voy a ponerme a corriente con sus comentarios eh nada más déjenme llegar aquí al descanso ya vieron cómo están los relámpagos los relámpagos del norte miren por aquí hay un descanso déjenme checar dónde está no veo dónde pero está a ver ah es allá adentro de hecho esta es una empresa amigos es una empresa esta se me dice que aquí me voy a detener un ratito aquí me voy a detener para que vean el camión y ahorita checo sus comentarios espérenme un segundito al cabo ya va a amanecer amigos y ya se va a hacer de día y van a poder apreciar el camión y el paisaje que hay acá déjenme ver dónde lo puedo poner para que lo aprecien ahí lo voy a dejar un ratito déjenme checar sus comentarios dice Esteban oye ¿sabes si lo puedo instalar desde Steam en el teléfono? sí sí se puede un paquete en casi 500 pesos ah caray Gabriel dice si la miré parece que machaca pistaches con los codos gracias por el contenido bro soy camionera ok Gabriel ok ya está mi 1028 el trailer loco hermano ¿qué aplicación dijiste Esteban Santiago GeForce No esa es viva México dice Alberto ahí está la aplicación ya la puso Alberto ya busqué el W pero no me salió ah caray mira Brian voy a hacer unos tutoriales aquí en TikTok y en YouTube también y voy a poner ahí los links de directos de los mods que estoy usando para que no batallen y puedan encontrar los juegos los camiones que yo uso para que no batallen Alan Gael ¿cómo estás hermano? si ya ahí vinculas tu cuenta de Steam ya Maripo Mariana Pasillas adiós buenas noches Mariana Mauro Ramírez oye me aparece en la aplicación de GeForce Now que no tengo una cuenta activa de miembro ¿cómo le hago? hay que comprar el juego hermano hay que comprar el juego en el link ah Daniel ¿qué dice aquí Daniel Robledo? es que algo me aparece aquí en las notificaciones amigos de unos regalos que me están llegando miren amigos ya va a amanecer ya va a amanecer para que vean el camión este no sé cómo verlo cuando me mandan un regalo amigos nada más me aparece algo aquí arriba pero no sé cómo hacerle este hay que tener el juego original Mauro aquí dejé en la descripción del video del juego ahorita donde estoy transmitiendo dejé el link para que ahí entres directo y compres el juego y luego ya te va a dejar jugarlo en GeForce Now este carnal hizo el tutorial para poder jugarlo está completo el tutorial Verraco 20 ok ya está me Mariana me dices la aplicación si se llama GeForce Now Alberto le contestas porfa a Mariana cómo se llama la aplicación regístrate en la aplicación con tu cuenta gratuita a ver Brian Alfaro igual sabes subes tutorial del mod para las luces del parabris ah ok si hermano estas luces de parabrisas son unos estrobos así se llaman estrobos y están bien chidos a mi me gusta mucho traerlos los de arriba son los rotativos esas torres de arriba pero las luces de aquí del parabrisas son estrobos a ver mmm cuánto sale el juego Chilaquil sale como en 250 pesos mexicanos ahí te pusieron ya Alberto ni me lee jejeje no es que como que este tenle paciencia Alberto hizo de cómo hacer cuenta de Steam y otra aplicación ok Gabriel amigos ya se ve ahora sí ya amaneció ya son las 5 de la mañana verdad miren cómo se aprecia mejor el camión así me voy a meter un viajecito corto amigos y con eso terminamos el directo 1028 borreguín ok ya está Gabriel borreguín si pasas por el estado de México no olvides dejarme unos botes ya está hermano seguro que sí ahí por el estado de México de hecho Alberto es de ahí del estado de México aquí tengo varios conocidos también del estado de México a ver amigos voy a echarme un viajecito aquí cerquita nada más para que vean este pues nada más un viajecito un viajecito cortito déjenme aguantenme un segundito déjenme marcar una ruta aquí déjenme ver hacia dónde vamos yo creo que vamos a ver vamos a ir a Newport aquí miren vamos a ir donde está este a esta empresita si hacia allá vamos a ir estamos ahorita aquí se llama el lugar a Verden vamos a pasar toda la 101 verdad y vamos a mirar aquí un descanso y aquí les voy a poner el drone para que vean este para que vean el paisaje amigos ok vámonos despacito unos cornetazos chidos ahí van los cornetazos ahí van los cornetazos ahí están eh a lo mejor no están muy chidos ahora no le puse los del los del ¿cómo se llama? los del tren la locomotora siempre le pongo unos de unos cornetazos de locomotora ahora no le puse de esos lo voy a poner así de frente amigos para que lo vean este a ver le voy a dar despacito porque se me pasan sus comentarios es que puedo hacer si en geforce ah ya lo leí tienes que registrarte ya lo hice ya sé con cuenta gratuita o si tienes puede ser de paga José Luis bro para jugar el juego en a ver no entendí José Luis Cortés para jugar el juego en no te entendí por lo demás hermano y luego se hago a ver se necesita internet ah no no se necesita internet a menos que vayas a transmitir en vivo pero no este no ocupa internet este siempre va a tener todo todo guardado sin problemas no hay problema si no tienes internet ok mientras lleguen sus comentarios le voy a dar se ve bien chido el carro si es el T800 el Kenworth T800 miren nada más ahorita que se vea más alumbrado amigos se los dejo otra vez así para que le tomen una captura de pantalla para que lo vean miren nada más chulada eh chulada de de portable miren miren los rines amigos como brillan los rines miren 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 les pongo la cámara que traigo aquí abajo en la la llanta delantera para que vean el rin miren son alcoa miren nada más que chulada vámonos ahorita les voy a poner el freno motor también para que lo lo escuchen eh destro que juego es ese se llama american truck simulator la voz es mod no eso es del juego aquí en el juego tú se lo puedes poner también hermano este no es un mod te vas a la configuración del como se llama de del sonido y ahí te va te va a preguntar si quieres activar también este la voz de 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 navegación a ver no hayo como ponerlo para que lo vean bien amigos yo creo que ahí está bien este quintero que juego es se llama american truck simulator hermano es gratis el juego no es gratis si hay que comprarlo si lo puedes encontrar gratis en youtube si se puede pero bueno yo la verdad no lo recomiendo porque ay pues tiene tiene muchos virus a veces si tocan suerte pues este no van a batallar pero la verdad no se los recomiendo los que hay en internet juego gratis es mejor esté preparado para girar a la derecha es mejor invertirle un poquito gire a la derecha mejor algo seguro ¿verdad? miren amigos que chulada de de camión no se porque me mando para acá si me puede ir por la otra calle ¿no? bueno no se porque pero vamonos oigan los sonidos amigos oigan el turbo el freno motor ahí va todos los sonidos se oyen amigos este a ver es en PC quintero es para es para PC pero también se puede emular en teléfono como lo estoy haciendo ahorita hay que emularlo con una aplicación que se llama GeForce Now hay de hombre y macha ¿qué es eso Alberto? pongo unas cumbionas a ver espérame déjame ver si las puedo poner déjame paro que hay alantito a ver si puedo poner unas cumbias porque la verdad este espérame porque no sé no sé qué está pasando con el mapa que me está me trae pae pa acá ahora me dice que gire por aquí espérame dale dale vamos a girar aquí porque aquí me está pidiendo el GPS son las 7 de la mañana amigos juegan el turbo continúe a la derecha y vuelve a llegar a la derecha gira a la derecha aquí giramos a la derecha espérame un segundito vamos hacia Astoria dice ahí no sé por qué me trae tantas vueltas ahorita ahorita checo sus comentarios ahorita vamos a agarrar carretera nada más que el chiste es cómo lo voy a hacer amigos porque se me pasan sus comentarios no le quiero dar tan rápido déjame ver si puedo poner la música espérenme cómo lo personalizas con DLC este no hermano bueno se llaman mods César Martínez se llaman mods aquí los encuentras en Steam en la sección workshop ahí los encuentras encuentras las pinturas gratis todo todos los rines las luces todo lo encuentras gratis como dices que se llama tu canal donde va a ser tutorial Gabriel se llama Nagaside Gamer a ver cómo le metes mods de Tecate y eso bro yo juego en un PC juger entra ahí en Steam juger entra a Steam y busca en workshop es un apartado que se llama workshop ahí encuentras todos los mods saludos cordiales dice Bruno Escobedo desde Torreón órale yo viví en Torreón también donde nació la empresa lechera sí cómo no me acuerdo que en aquel tiempo cuando salió que tenía arsénico la leche allá por el Cristo de las Galeras el Cristo de las Noas Flopa bro cómo se llama el juego se llama American Truck Simulator Alfonso Pérez es online sí se puede online o sea de hecho ahorita hace rato estaba conmigo mi compañero Alberto que está comentando aquí estaba en multiplayer ahorita aquí conmigo pero se tuvo que ir pero este juego también no ocupas internet para jugarlo o sea no no o sea para nada más para multiplayer sí y para transmitir pero para jugarlo no para jugarlo no ocupas este miren nada más qué bonita vista amigos para jugarlo no ocupas este el internet eh a ver el juego se llama American Truck cómo se llama el server se llama el trailer loco México aquí estoy ahorita por nada jugar gracias por nada gracias a ti hermano a ver ya me puse al corriente con los comentarios vámonos está en rojo aquí amigos el temáforo ah ya cambió vámonos ya vamos a agarrar la carretera amigos a lo mejor me voy a pedir que llegue aquí a la báscula amigos aquí alentito no no me pidió báscula vámonos a ver déjeme checar sus comentarios este no lo puedo pagar solo con saldo gogling ah no sé esteban la verdad no sé hermano así es el trailer loco México así mero a ver si puedes entrar bro a ver si no te causa problemas con los mods ay 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 espérame porque ya me metí aquí entre ahí está ya espérenme mis amigos pero si puedo con oxopay y la verdad mira te voy a fallar esteban te voy a fallar porque como yo lo pagué con tarjeta no te sé decir si también está esa opción para pagar creo que sí hermano la verdad es que ah no yo lo pagué con paypal verdad gregorio al pizar mod a que te refieres gregorio va alfonso pérez está entrando a uno ok ya está alfonso esteban santiago ok para irlo a pagar mañana pero como meto la cuenta de steam ahí mismo cuando entras a geforce geforce now ahí mismo te va te dice con qué te vas a loguear si con steam o con instant gaming me puedes regalar el juego maguito fíjate que no tengo para comprarlo y regalarlo hermano de hecho le quedé mal a alberto r salinas que está aquí comentando este yo le iba a regalar unos DLCs a él y no pude y al final me quedé me surgieron unos problemas y ya no pude regalárselo y si te voy a quedar mal si me llego a recuperar este monetariamente créanme que si los voy a ayudar voy a sortear el juego y ya veo como le hago para regalárselos este a ver no me aparece esteban santiago no te parece que hermano la sala lo juego que será vámonos esté preparado para girar a la derecha gira a la derecha vamos a girar a la derecha déjenme ver si no viene nadie acá de acá tampoco viene nadie vámonos a ver déjenme ver qué me ponen ustedes aquí en los comentarios part santa clara dice yo también lo quisiera pero no me dejó crear la cuenta de steam ah caray está raro o sea ya tienes el geforce now entonces si no los deja entrar a la cuenta de steam ya tienen el geforce now ya tienen el juego comprado verdad qué es eso es un un lago que está muy muy verde miren muy como muy sucia el agua ya vieron ¿sabes? 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 espérenme un segundito amigos aquí voy a poner el medio el medio aquí ya voy a salir el medio ¿sabes? 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 Listo mis amigos, no pude poner la música, pero bueno, así nos lo vamos a llevar, creo yo voy a llegar amigos, ya vamos a llegar. Ahorita checo sus comentarios, mis amigos, ahí me están llegando ya mensajes nuevos, ahorita los checo, nada más déjenme salir de estas curvas. Ahorita les pongo el cornetazo. Ahorita les pongo el cornetazo. Estoy checando sus comentarios despacito porque ya tengo que llegar a mí, ya me están pidiendo que me traiga la carga. Yo también lo quisiera, a ver, yo también lo quiero. Bro, ¿cómo compro el juego Irving 33? Hermano, aquí dejé el link en la descripción del video, este, dejé el link directo para que lo puedas conseguir. Miren qué bonito túnel, amigos, este. Se oye el eco. ¿Ya vieron, amigos, el puente que hay allá? Miren. Uy, a ver, vamos a subir por ahí, de hecho. ¿Qué hay acá adentro? Hay una empresa o un camino escondido. Oye, Alberto, fíjate que aquí hay un camino escondido, mira, para poder entrar a explorar ahí. Amigos, miren el puente que vamos a subir. Allá está otro, miren, como el de San Francisco. No, hombre, lo que te perdiste, Alberto. Mira ese puente para tomar fotos allá arriba. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver ese puente, amigo. Para jugar con GeForce ya deben tener juego y todo, así es. A mí sí me gustaría unos tutoriales de todos los mods que traes porque están perrones. Sí, Brian, sí los voy a hacer, hermano. Sí los voy a hacer. Vas a ver que sí voy a crear un canal o a lo mejor el que ya tengo ahí los voy a hacer. Irving, bro, ¿cómo se llama el juego y se puede en Xbox? Hermano, ¿se puede? En Xbox se puede siempre y cuando sea el Xbox Series S. O el X también. Esté preparado para girar a la derecha. Ok, giramos a la derecha. Gira a la derecha. Nunca había venido por aquí, amigos. Miren qué bonito puente. A ver, vamos a ver qué tal. Oigan, este puente, amigos, está bien padre. Miren, ¿ya vieron? Déjenme tomar una fotito aquí. A ver, déjenme ver cómo le puedo hacer para que se vea bien. Ahí mero, fíjense. Si lo pongo adentro no se ve, pero aquí sí, miren. Ni siquiera pude crear la cuenta para comprar el juego part Santa Clara. Pues primero, mira hermano, primero tienes que tener el juego antes de crear la cuenta en Steam. Primero hay que comprar el juego. Déjenme ver cómo le puedo hacer para ver, para apreciar el puente este. Miren. Qué chido está esto. Me voy a parar aquí medio de arriba del puente, amigos, para poder este. ¿Cómo se llama? Para tomar fotos. Miren. Qué padre. Déjenme tomar una foto aquí. Aquí se ve mejor, miren. A ver, voy a checar sus comentarios. Eh... Otros cornetazos. Ahí van los cornetazos. Ahí están los cornetazos, eh. Irving Pro. ¿Cómo se llama el juego? ¿Y se puede en Xbox? Ah, ya te contesté, hermano. Muy buen en vivo, amigo trailero. Gracias, Gabriel Alvarado. Te agradezco, hermano. Eh... Ponte la del hijo mayor de Junior. Jejeje. Es una canción, ¿verdad? Este... Alejandro Benito. ¿Cómo se llama el juego? Se llama American Truck Simulator. ¿Cómo se llama? ¿Y se puede en Xbox? Eh... ¿Cómo se llama el juego? Alejandro. Se llama American Truck. Vayito. Bajando el puente voy a poner el freno de motor. Uf, este camión. Sí, Lalo Lucas. El T-800. ¿Se puede en Xbox? Irving, sí se puede, pero tiene que ser el Xbox X. La mera sierra. Caray. No más cámbiate el nombre de camiones y remolques. Pues puede ser, Alberto. Sí. En lugar de Nagasí de Games, le puedo cambiar el nombre de camiones y remolques. ¿Verdad? Yo tengo el Xbox One. No, hombre. Yo también lo tengo, Irving, pero no funcionó. Saludos desde Cancún. Joel Chubito. Saludos, mi hermano. El mundo de Caled. ¿Estás jugando con control o con volante? ¿Con teclado? ¿Con teclado de computadora? Creo sí se puede. Eh, Sandro. No me sale el server. Alfonso Pérez. Oye, hermano. Fíjate que a lo mejor es porque algún mod está ocasionando problemas. Hace rato Alberto también batalló y no le apareció la sala. Mañana voy a hacer otra y voy a checar antes de entrar. El Chris Gamer. Se llama American Truck Simulator. Dios que va, te cuida y te proteja, te libre de todo el mal. Amén. ¿Será? Ah, ok. Gracias. Igualmente a ti. Bendiciones. ¿Por qué no entré otra vez? Ja, ja, ja. Tres filas. Sí. Ahí están atrás. Está un camión de volteo. Pero estoy checando sus comentarios. Aváncele, camión. Espérenme, Francisco. Porque después se me juntan los comentarios. Jesús, CRN. ¿Juegas con control o con volante? Con teclado. Esteban Bernal. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Saludos, mi hermano. Yo te mando saludos desde acá, desde el norte. Desde Monterrey, Nuevo León, México. Brian, ¿cómo le hace para los reiniciados? Son mods, Brian. Aquí están en la workshop. ¿Ese juego está en Play? ¿Para Play? No, Jesús. Desgraciadamente no. Vi que se puede jugar en el celular este juego. Sí, Iván Alejandro. Se puede emular. ¿Verdad? Con una aplicación que se llama GeForce Now. Vámonos. Miren nada más. Aquí voy a tomar otra foto. Y nos vamos. Bajando el puente, amigos, voy a poner el freno de motor. Ahorita me lo están pidiendo. Vámonos. Ah, caray. Si está buena la subidita, eh. Vámonos. Vámonos. Obvs. Vámonos. Oigan el turro, amigos. Oigan nada más, qué chula... No no. Qué chulada es esto amigos, qué bonito es lo bonito Estoy tomando muchas fotos Vámonos A ver si me puedo ir por fuera, no, no se puede amigos No, no se puede ir por fuera O sea del puente, por fuera del puente Vamos hacia allá al lado derecho, miren, así ven Hacia allá vamos Ahí va el freno motor Miren amigos, saben que les voy a poner el drone Aquí traigo un drone Para mostrarles la vista Esta que vimos ahorita Ahorita se los voy a poner Estoy preparado para girar a la derecha Gira a la derecha A ver amigos, déjenme ver dónde es donde Para ponerles el ¿Cómo se llama? El midrón Para que vean el paisaje que hay aquí Miren, voy a entrar aquí a este lugar A esta empresa, no sé qué es Ah, ahí se oye que va pasando el tren A ver, déjenme ver dónde ¿Dónde va el tren amigos? ¿Dónde se oye el tren? Ya no lo vi Pero ahí se escucha Déjenme llegar aquí a esta cachimba amigos Porque voy a levantar un cafecito Aquí me pongo el corriente con sus comentarios Justo lo que Saí ¿Yo voy a Chair? No, no, no. Ok, déjenme sacar el tron para que vean todo el pasaje que hay aquí. Ok, ya se oyó otra vez el tren, amigos, pero no sé dónde va. No sé dónde está pasando el trenecito este. Déjenme, les pongo el tron. Ahí va, miren. Ahí me disculpan si no lo sé controlar muy bien. Amigos, gracias a los que me están dejando sus regalos, sus rositas y monedas también aquí en el TikTok. Gracias, mis amigos. Amigos, disfruten esta vista del dron que traigo. Miren, ahorita pasamos por ese puente sote. Iván Alejandro dice, vi que se puede jugar en... Sí, hermano, hay que emularlo con la aplicación GeForce Now. En mi celo busqué y me aparecen muchos. Luisito Cortés, aquí dejé el link directo para que no batalles con tantos juegos. Aquí en la descripción del video dejé el link para que te lleve directo al juego. Y no batalles. Isaías Campos, saludos desde El Salvador, 503. Saludos, mi hermano. Bendiciones para ti también. Edwin, ¿cómo se llama el juego? American Truck Simulator. Iván Alejandro, solo estoy esperando a que salga en descuento para comprarlo y jugar con el celular. Ya está, Iván. Me avisas y nos echamos unos viajes aquí en convoy. A ver... Luis Cortés, que lo tienes que comprar en Steam. Edwin Towers, ya te contesté. ¿Saben cuánto salen en descuento del juego? Alguien me dice cómo se llama el juego, porfas. American Truck Simulator. Ah, ya te contestaron. ¿Y qué juego es? Diría el Hache. El juego. Yo le digo que es el Super Mario Bros. 3, ¿verdad? Espérame. A ver, déjame ver para dónde me está marcando el mapa. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Ah, hay que retornar aquí, amigos. Hay que retornar. ¿Saben qué? Aquí voy a dejar el juego, amigos. Aquí voy a dejar el camión. Me están avisando de que... De que está cerrada la carretera. Y así no voy a poder avanzar. Ni modo. Bueno, ni modo, mis amigos. Ya me voy a tener que despedir de ustedes. Les voy a dejarlo aquí. Espero les haya gustado. Espero hayan disfrutado el juego, mis amigos. Se llama American Truck Simulator. Estén pendientes a los directos que voy a hacer. Porque voy a poner tutoriales de cómo jugarlo. Cómo instalarlo. Y cómo ponerle los accesorios. Como los rines. Las luces. Las pinturas. Todo. ¿Verdad? Les voy a enseñar todo cómo hacerlo, amigos. Déjenme ver cómo acomoda la llanta. Yo creo que así lo voy a dejar. Si le quieren tomar captura, amigos. Estaría bien. ¿Verdad? Tengo curiosidad de ver dónde está sonando el tren. Pero no alcanzo a ver. Bueno, mis amigos. Termino leyendo sus últimos comentarios. Dice, ¿cómo se llama el juego? Se llama American Truck Simulator, hermano. ¿Es ATS? Sí, dice el chavo. Es el American Truck Simulator. Exactamente. ¿Cuáles son tus especificaciones? Marco López. Estoy en el teléfono. Traigo el Note 5. Samsung. Note 5. Estoy emulando el juego. ¿Se puede jugar el móvil? Sí se puede. Hay que emularlo. Ah, casi somos 200. ¿Cómo, Alberto? ¿Conectados ahorita? ¿Alberto? ¿En serio? ¿Ese juego está en Xbox? Diego MK. No, hermano. No está en Xbox, pero lo puedes emular. Aquí tendrías que instalar la aplicación GeForce Now. Este... Y ya con eso, ya lo puedes emular. Pero hay que comprar primero el juego. Amigo, ¿usas OBS? No. Ahorita estoy directo aquí en TikTok con el teléfono. Pero para cuando transmito en Facebook, sí uso el OBS. El Streamlabs, mejor dicho. Raúl Zaragoza. Sí tengo el mapa de México, hermano. Sí lo tengo. De hecho, mañana voy a hacer un viaje desde Mexicali por la rumorosa hasta Ensenada, Baja California. Mauricio, ¿Cómo se descargan los mods? En la World Shock, ahí en Steam, ahí están. Voy a hacer un tutorial para que estén atentos y me sigan aquí. Y en YouTube también. Para que puedan, este... Ver cómo encuentran los mods. ¿Cuáles son las especificaciones de tu PC? Marco López. Es que no tengo... Estoy utilizando el celular Marco López. Sí, hermano. No sé jugar. Mariana Pastilla. No, hombre. ¿Cómo? Gracias por transmitirlo. Gracias a ti, Parc Santa Clara. Gracias a ti. Deberías hacer un video de cómo conectar ATS a TikTok Live. ¿Ok? También lo puedo hacer el chavo. Este... Es que mira, no a todos les sale la función para hacer TikTok Live. De ahí donde suben ustedes un video, un video. Ahí, dependiendo de los seguidores que tengan, este... Les abren esa función de poder hacer Live, ¿verdad? Y capturar la pantalla y todo eso. Casi los 300 viewers. ¿A poco ahorita hay 300 viewers? ¿Cómo le haces para saber? ¿Dónde te das cuenta? Yo no... No, no, no puedo... No sé cómo... ¿Dónde checar? Oye, pues está chido, ¿no? Les mando bendiciones a todos los que están conectados ahorita. Mis amigos, a los 382... 387 personas. Les agradezco mucho que estén mirando el directo. Este... Yo creo que sí le voy a dar... A ver hasta dónde me lleva la... Dice que está cerrada la carretera. Le voy a dar, mis amigos. A lo mejor no voy a ver bien sus comentarios, ¿eh? Pero le voy a dar para los 380 y tantos que están conectados. Que vean el juego y vean el camión. Alberto, ¿me ayudas a contestar, porfa, los mensajes? Amigos. Este... Alberto R. Salinas. Él, este... Me está ayudando a... A moderar los comentarios. Ahí les va a contestar él. ¿Sí? Raúl Zaragoza. Sí, sí tengo membresía, hermano. El emulador se llama GeForce Now. El... Gail Solís Zúñiga. El juego lo descargas de aquí en la descripción. Dejé el link. El link directo. Alberto. Porfa. Porfa, Alberto. Ahí échame la mano. Mateo Aguirre Palacios. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Ahorita lo descargo. No tiene un video para más fácil. Gail Solís. No tengo, hermano. Pero fíjate que mañana temprano me voy a poner a hacer video y lo voy a subir para que vean cómo, cómo hacer, cómo jugarlo, ¿eh? De nada, Gail. Amigos. Gracias a los que me están dejando rosas, a los que están dejando regalos y a los que están dejando monedas. Gracias, ¿eh? Los invito a los que puedan y a los que quieran apoyarme. A dejarme corazoncitos, me gusta, y a dejarme regalos también en la transmisión. Si es que les gusta, me ayudarían bastante, mis amigos, mis hermanos. Vámonos. ¿De qué me pedí, Mateo? De nada, Mateo. Arturo Gómez, ese juego es para computadoras. Sí, pero se puede jugar también en el teléfono. Se puede emular. Déjenme salir de aquí, amigos, para no, este, no vayan a entorpecer algo aquí. Tengo que, ¿cómo se llama? Ir a retornar ahí adelantito. Son 211 kilómetros los que restan para terminar la ruta. Yo creo que ahorita terminamos, amigos, y, este, pues, sigan aquí, síganme aquí en TikTok y esténse al pendiente porque voy a estar haciendo directos de cómo utilizar el juego. De cómo utilizar el juego, amigos, cómo instalarle los accesorios. ¿A dónde voy a salir? Ah, para la derecha. Me perdí, amigos. Vamos a agarrar otra vez otro puente, ¿o qué? ¿O es el mismo? A ver, déjenme checar. Es que vamos para atrás, amigos. Miren, así que bonito se ve, miren. ¡Ah, el barco que va allá abajo! A ver si lo ven, amigos. Miren, lo voy a poner... Miren, miren, amigos, el barcote que va allá abajo. Y aquí... ¡Ah, esto es lo que estaba sonando! Es que abren el puente, amigos. Miren. Abren el puente y, este... Y se detiene el tráfico. Miren, ahí el puente. Está abierto para que pueda pasar el barco. Y por eso está detenido aquí esto. Ah, no había visto esto, amigos. Ya se cerró, miren, la carretera. Y ahora sí podemos pasar. Estoy acomodando un poquito aquí la pantalla. A ver, amigos, déjenme checar. Están llegando muchos comentarios, pero no los puedo ver. Les voy a poner freno motor. A ver, ¿cómo se llama la página donde subirá el video? Fíjate que todavía no sé, pero... Yo creo que lo voy a poner aquí mismo, aquí en TikTok y en YouTube. En YouTube voy a poner una página en mi canal que se llama Nagaside Gamer. Amigos, denme chancita. Denme chancita de... ¿cómo se llama? De llegar allá al destino y ahí leo sus comentarios, ¿sí? Porque se me van a pasar y se me van a hacer de noche. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Un túnel! ¡Ahora viene un túnel! a ver con metáforo 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 amigos si ya se me pasaron déjame checar sus comentarios rápido de que me perdí mateo aguirre palacio de nada hermano apenas vamos llegando alberto ya te vas ok es para xbox el juego no mateo no hermano es para la computadora pero se puede emular en el celular como encuentro ese juego para el móvil aquí gabin deje en la descripción del vídeo el link para que puedas obtener el juego aquí con el american 360 american con la aplicación geforce now brian como se llama en el teléfono no está para teléfono hermano pero lo puede ser gracias a los que me están dejando regalos no alcancé a ver el nombre gracias a quien me está dejando regalitos y monedas también aquí en tiktok gracias gracias les agradezco a los que están también dejando a américa american gracias por la rosa gracias a quien está dejando la rosita también coctemo como lo puedes cargar mi celular no se puede descargar el celular hay que emularlo este déjeme llegar al destino ya voy a llegar me falta un poquito y ahorita les explico rápido y leo todos sus comentarios a alexander miranda con la aplicación geforce now con eso se puede emular aquí en el teléfono como los puedes cargar aquí deje el link de descarga aquí en la descripción del vídeo amigos encontré a alguien que igual juega a ts ok american a american trailero mx y yo también soy el trailero loco aquí en camiones y remolques como los que no no es para xbox es para celular pero se digo para pc pero se puede emular qué es eso como lo puedes cargar en mi celular alberto se puede jugar en el xbox no ya tienes que comprar un este mes y sólo se puede empecer amigos déjenme le doy y Amigos, gracias a los que me están dejando, me guste, a los que están dejando rosas, a los que están dejando regalitos aquí también. Gracias mis amigos, gracias por esas bendiciones. Ya vamos a llegar amigos, estamos a 78 kilómetros. Prácticamente ya llegamos. Prácticamente ya llegamos. Prácticamente ya llegamos. Prácticamente ya llegamos. mis amigos. Ya llegamos. Tengo que entrar aquí a la derecha. Vaya recto. No importa. Encontraré una nueva ruta. Aquí les voy a volver a poner el... ¿cómo se llama? El... el... el dron, amigos. Y aquí voy a terminar ya el... la ruta. ¿Vale? Este es el canal de Ok mis amigos Déjenme les pongo el drone Y aquí terminamos Mis amigos ya me empiezo a despedir de ustedes Les doy muchas gracias por acompañarme Estefania Llamas El nombre del juego es American Truck Simulator Gail, pues vi un video y me mandó a una página Y eso me cobraron O tienes que pagar otra cosa El borracho Si se puede hacer convoy De hecho si Hace rato andaba en convoy con Alberto R. Salinas Aquí está Cristian Gameplay Si, si Dios quiere mañana Voy a hacer este Juego otra vez Pero convoy otra vez En multiplayer Amigos Este, ya los voy a dejar Ya me voy a despedir de ustedes Axel Barrera Este, tienes que comprarlo hermano Axel Aquí les dejé el link Este, en la descripción del video Si, para que lo puedan encontrar Gracias a los que están dejando me gusta A los que me dejan regalos A los que están dejando rosas También Y también este Miren, ya este atardecer Tan hermoso Los voy a dejar con esta vista Con estas luces del Del remolques ¿Verdad? Una chulada amigos Y pues bueno Ya mañana Si Dios permite Pues otra vez Aquí nos vemos Mis amigos Si, este es mi portable Mi preferido T-800 Aparte del W-900 Mis amigos Cuídense mucho Les mando bendiciones Yo soy su amigo El trailero loco Desde Junterrey, Nuevo León En México Los espero mañana Si pueden acompañarme Este Con Alberto R. Salinas Que está aquí Ayudándome a moderar Los comentarios Alberto Cuídate hermano Que descanses Que pasen muy buenas noches Todos ustedes Les mando bendiciones Y un fuerte abrazo Igualmente para sus familias Si Ayúdenme Ayúdenme A reventar el botoncito De corazón Antes de despedirnos Amigos Manden muchos corazones Muchos, muchos, muchos Para reventar el botoncito De me gusta Y ya saben Ya saben Este Yo soy el último De sus amigos El trailero loco Aquí en camiones Y remolques Aquí Estamos Empezando a transmitir También ¿Qué pasó Cuauhtémoc? Ah, gracias Miren todas las Lucecitas Que cayeron Llen muchas veces A los Corazoncitos Amigos Ahí la pantalla Para que salgan Las Lucecitas Mis amigos Ya voy a Ya voy a cortar El directo Cuídense mucho Les mando Abrazos Y bendiciones Para todos Buenas noches Para todos Ánimo 1028 Si Cuídense 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 mucho Mis amigos Ya los voy a dejar Ahora si Eduardo El juego anda Como en 250 pesos Mexicanos Ya los voy a dejar Ánimo Mis amigos Cuídense Y 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